...en la región de Murcia terminó el año pasado creando... ...en torno a 650 plazas y más, plazas nuevas... ...en centros de día o en residencias para personas mayores... ...somos una de las regiones de España... ...que más ha crecido el número de plazas de este tipo... ...en menos tiempo... ...y hoy podemos decir que hay unas 20.000 mayores... ...en la región de Murcia dependientes... ...que reciben algún tipo de prestación... ...por parte de la comunidad autónoma del gobierno regional... ...y este año vamos a seguir creciendo... ...porque es crecer en compromiso social... ...y que es tanto como decir ayudar más... ...a quien más lo necesita". ...y que es tanto. ¡Buenos días! ¡Bueno! ¡Buenos días! ...que tengan movidАt al Internet. No sabéis con la que son las uñas de hotel ya que son las tíos.